Marte es un planeta listo para soportar vida. Seis astronautas viajarán a Marte para vivir ahí. Gravedad cero es un territorio desconocido. Ni siquiera sobrevivirá el regreso a la Tierra. Su corazón no tendrá fuerza en la gravedad del planeta. ¿Mantenemos al niño en secreto en Marte? Sí. Nadie sabe que existo. Sabe que existe la Tierra. Y sabe que se pierde de todo. Hola, Tulsa. Me iré de aquí en cuanto cumpla 18. Desearía poder ir contigo. Quiero que lo traigan a casa. Hay muchos colores. ¿Me puedo quedar? Necesitan hacer más pruebas. Todo está increíble. Quiero estar allá afuera. ¡Hay una fuga! No podrá sobrevivir. ¿Cómo sabemos que irá a verla? Porque es la única persona que conoce en la Tierra. Y es un romántico. Hola, Tulsa. ¿De dónde eres realmente? De Marte. Solo porque algo suena a locura no significa que no es verdad. ¿Qué es eso? Es solo un caballo. ¿Y a dónde vamos? ¿No querías ver el mundo? ¡Garner, ven conmigo ya! No. Esta es mi vida. Sube, va a despegar. Eres la chica más hermosa que haya visto. Lo dices de repente así y nada más. ¿Y por qué no? Su corazón no soporta nuestra gravedad. No estaba mintiendo. Yo estuve aquí. Se le acaba el tiempo. Cinco. Me daba miedo no saber cómo ser un humano. Cuatro. Tú me hiciste humano. Tres. Tulsa, ¿qué es lo que más te gusta de la Tierra? Dos. Uno. Eres tú, Garner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!